Extrañamente sonrío por estar mal Estar triste y desbastado es un paso para sentir La vida necesita de contrastes para aprender A valorar que las cosas cambian De lugar para mejorar Sonrisa iluminada por las luces que no encienden Y soledad Vida pausada, canciones que solo tratan de hacerme feliz Cambio insomnio por pastillas, santos por risas Ser menos racional y poco pasional Para construir mi bienestar Las luces mueren lentamente Y cuando nos damos cuenta Hay que cambiar el foco del lugar Contradicciones permanentes Mirando al cielo te deseo La luz para guiar tu pensar Miro al techo, miro en la pared Y no sé dónde estoy Extrañamente en un encierro y desconcierto de acción Intento esperar Que todo pase de una vez Pero el tiempo no avanza Por ende mi mente se queda en el lugar Las luces mueren lentamente Contradicciones permanentes Y cuando nos damos cuenta Hay que cambiar el foco del lugar Contradicciones permanentes Mirando al cielo te deseo La luz pararía Tu pensar No deberías No deberías Dejarte brillar Dejarte brillar Lugar que no muere Por pasar Sobre el sol Las luces mueren lentamente Y cuando nos damos cuenta Y cuando nos damos cuenta Hay que cambiar el foco del lugar Contradicciones permanentes Aunque el tiempo se estanque Yo me voy a mover Para no estar 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 Gracias por ver el video.